Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal Cupones con Denny. El día de hoy estoy un poquito ronca, pero quería compartirles lo que estuve encontrando en la tienda de Family Dollar, ya que hay demasiada ropa al 90% de descuento. Y quería compartirles ya que pues muchos de ustedes saben que toda la ropa con el círculo que es como dorado o algo así, que está calificando para el 90% de descuento. Y el círculo de morado también está calificando para el 90% de descuento. Y también está calificando el triángulo, permítanme ahorita les comparto, el triángulo morado. Bueno, ahorita les estaré poniendo cuál es el triángulo morado, pero este, miren, les quiero compartir lo que estuve encontrando. Hay demasiada ropa ahí en la tienda que yo fui, hay demasiada ropa. Este es de niño, por un dólar. Estuve encontrando todo esto del mini. Y me traje varios porque pues yo también vendo cosas, entonces la gente pues se lo lleva. Entonces fueron varias ropitas de mini que estuve agarrando. Miren, como ven aquí, decía que costabas 9, luego lo bajaron a 7 y pues ahorita está por un dólar, que es este. También estuve encontrando esta que es de niña también. Este tiene el punto también del mismo color. Esta que es de Peppa Pig. Están bien ahorita para el frío, para los niños que ya se viene el frío, entonces pues se me hicieron bien las de manguita larga y por eso me traje de manguita larga. Y también este, miren, para una niña tiene, pues no está tan mala ropa, sino que pues la tela no se siente tan así, tan fea. Este también tiene el círculo morado. Y miren por acá está este otro. Este es este. Y por acá les comparto. Este también. Este es un chorcito completo. Este es círculo morado. Y por acá. Este también está padre. Este me gustó. Círculo morado también. Este también está muy bonito. La tela está suave, no está dura. Y este costaba nueve. Y también por un dólar. Toda la ropa está por un dólar. Y es, eh, agarré tres de estos. También este, miren. Este es un vestidito. Es un vestidito completo. Este también tiene el círculo morado. Este, ya se los había enseñado. Este de por acá también es como una tipo sudaderita. Y este también tiene el círculo dorado. Ah, esto es para niño. También tiene la sudaderita y el pantalón. Vayan chicas a revisar su tienda. Ya que hay demasiada ropa. Yo estuve revisando. Hay demasiada ropa para niño, niña, este, adultos. También hay, este, zapatos, los zapatos. Las sandalias. Estuve también revisando. Pero, pues, no, no quise traer este sandalias. Este también trae su pantaloncito. No quise traer este sandalias. Mi hermana está borrando estos para su niña. Ya ves que van a la escuela. Y luego las niñas, pues, se tienen ya sea su vestidito, su faldita. Lo que sea, pues, le pone uno de estos y están muy suaves. Están muy, muy, muy padres. La tela está, este, muy suave. Y este trae dos. Y este también está. Este es el triángulo morado, miren. Es este que está aquí. Por un dólar. También se me hizo muy bien dos prendas. Por un dólar están muy bien. Miren, también este trae dos prendas también. De estos estoy agarrando dos iguales. Y del otro también estoy agarrando dos iguales. Encontré también este de unicornios. Me hizo, pues... Bien. Este es... Yo no tengo niñas, pero... Como les digo, pues... Compré las cosas, pues, para venderlas. Y así, pues... Están muy padres. Estuve agarrando también este de Trolls. Está muy padre la falda, miren. Así es. Y este también es... Este... Círculo morado. Estuve tomando tres de esas. Y... Estuve tomando tres de... Estos completos que son... Pues... Tienen la sudadera. Están muy bonitos para el frío. Ahorita que ya viene el frío. Disculpen, chicos. Porque me duele un poco la garganta. Y ando así como... Media ronca. También por un dólar estos. Miren. Este es un... Chorcito. Y una camisita. Está muy, muy bonita. Muy suave. La tela no está fea. Y también es... Círculo morado. Este de niños... También... Es... Círculo morado. Revense sus tiendas. Las... Hay demasiadas... Demasiadas cosas. Este de por acá. También. Chorcito. Ya que lo... Ya si los quieren guardar para el año que viene. Pues... Ya tienen ropa extra para sus niños. Y de pijamas, pues... Estuve... Encontrando estas pijamas. Estos... Es... Es... La camisita. Y el... Y el pantaloncito. Este también es círculo morado. Miren. De estos estuve agarrando dos. También encontré este que es de... Papitas y pizza. Y todo eso. Esta también está muy suave la tela. Este se me hizo muy padre. También es círculo morado. Para niñas solo encontré esta. Y esta también si tiene círculo morado. Bueno. Esto es a todos de niños. Y... Les quería mostrar también. Estuve encontrando algunas cosas de... Para adultos. Para adultos solamente encontré esta camisa. Se me hizo... Chistoso. Este también tiene el círculo morado. Y es para grandes. Este me... Large. Esta. Para mujer encontré esta. También círculo morado. Encontré esta sudadera de... De niñas. Este también tiene el círculo dorado. Encontré también... Este suetercito. Esta también tiene la tela muy suave. Así como... Miren. Este también tiene el círculo dorado. Encontré esta sudadera. También un dólar. También el niño por acá. Un dólar. Y este. Que es más grande. Este. Y es así como... Muy suave la tela. La verdad. Este costaba $2.50. Y pues está también por un dólar. Este también viene con... Este es para más grandes. Tiene el pantalón... Grande. Y... Es 14. Está ya hasta 14. Y se me hizo también muy, muy, muy padre. Bueno, pues chicas. Chicos. Entonces eso era todo lo que les quería compartir. Pues me traje algo de ropa. Y pues este. Espero y encuentren ustedes también. En sus tiendas. Vayan pronto para que puedan encontrar. Y así este. Pues puedan aprovechar también ustedes. Este. No se les olvide regalarme un la... Este es mi pequeño recibo. No se les... Eso. No se les...